Hola amigos o amigas, espero este video les pueda ayudar en algo, les deseo lo mejor. ¿Qué significa soñar con burbujas? Nos dice que podemos sufrir decepciones en los negocios. Soñar que estamos en la orilla de un lago y vemos como brotan burbujas de sus aguas, significa que podemos sufrir decepciones relacionadas con los negocios y el amor, o que las hemos sufrido recientemente. Si soñamos que abrimos una puerta y vemos muchas burbujas, significa que podemos llegar a sufrir decepciones en los asuntos del amor o del trabajo. Si soñamos con plástico de burbujas representa una protección, por ejemplo. Si vemos una mancha de aceite en el piso de nuestra casa, pero encima de ella vemos que hay plástico de burbujas cubriéndola, significa que estamos protegidos de brujerías y de personas envidiosas, es decir, nos dice que no lograrán causarnos daño. Soñar que haces burbujas de jabón significa que vas a sufrir decepciones en los negocios por pecar de ingenuo y confiar en quien no debes. Las burbujas en sueño simbolizan la fantasía, los sueños, las ambiciones y ocasionalmente el rechazo a la realidad. Soñar que estamos jugando con burbujas o pompas de jabón insinúa que contamos con una gran capacidad a la hora de idealizar nuestros proyectos, pero que a pesar de ello tenemos los pies bien puestos sobre la tierra y somos realistas a la hora de llevarlos a cabo. Soñar con burbujas de jabón también puede ser indicio de que los asuntos a nivel profesional no son lo que parecen, y que es posible que obtengamos algunas alegrías que serán poco duraderas, por lo cual es prudente ser precavido y evitar derroches a nivel financiero. Soñar con una construcción hecha de burbujas indica que en ocasiones nos preocupamos mucho por la apariencia o la forma en la que las demás personas nos ven, pero en realidad dejamos a un lado lo realmente importante. Este sueño suele ser una invitación para trabajar más en las bases de nuestros proyectos en todos los campos de nuestra vida. Soñar con las burbujas producidas por un líquido en ebullición insinúa que nos estamos cansando de algunas situaciones, a nivel profesional o afectivo, que generan frecuentes decepciones. Los sueños en donde vemos muchas burbujas, espuma, se deben interpretar dependiendo del líquido en el que las veamos. Soñar con una cerveza burbujeante indica que nos veremos en la obligación de realizar grandes esfuerzos a la hora de trabajar por lo que deseamos, pero luego de ello obtendremos las recompensas esperadas. Soñar con las burbujas del mar insinúa que debemos ser un poco más prudentes a la hora de confiar nuestras intimidades a algunas personas, pues es posible que no todas sean sinceras y busquen la manera de perjudicarnos.